¿Qué es lo que conlleva, señor? Esta primera etapa es de 19.5 millones de pesos. Empezamos por los trabajos de cabecera, como es el drenaje, la red hidráulica, sanitaria y un remozamiento de lo que es todo, una rehabilitación generalizada desde la electrificación, los baños, algunas techumbres. Es una primera etapa, ¿verdad? Pero los vamos a dejar mucho mejor habilitados para el turismo. ¿No va a haber un cambio estético de fondo, pues, desde la entrada, en lo que ya se ve? No, va a ser un remozamiento de la mayoría de las cosas. Nos interesa mucho los baños, los servicios a la gente, entonces, para ello tuvimos que hacer una red de drenaje y una red hidráulica para darle esos servicios que hubiera agua, porque, pues, no estaba en las condiciones necesarias. ¿El tiempo estimado de estas obras? Para el 31 de diciembre tiene que quedar ejercido todo este recurso. Y en la parte exterior, con el tema de la regionalización, si ya observaron ustedes, estamos mejorando un poquito los accesos con un fresado de carpeta, vamos a darle una repavimentadita al camino y vamos a ampliar el estacionamiento. Eso lo va a hacer por recursos por administración de esta secretaría, para no distraer los recursos que tiene el habilitamiento. Ya no es la modernización, tenemos que conservarlo, porque es de esta forma, tipo western aquí, ¿verdad? No es modernizarlo, sino seguir el mismo sistema. Vamos a ampliar el estacionamiento para que haya más vehículos. ¿Cuántos cajones más? Pues, ahorita estamos checando las poligonales, ¿verdad? Pero debemos de tener alrededor de unos 300 vehículos que haremos llegar a tenerlos aquí. Vamos a arreglar los accesos que tengan seguridad, porque sí estaban bastante, afortunadamente no había un accidente, pero ya a partir del día de ayer iniciamos ya estos trabajos. ¿En eso cuántos inviertes? En eso, como va a ser por administración, va a ser una inversión alrededor de unos 4 o 5 millones de pesos. ¿En cuanto a la electrificación? Porque siempre ha sido un problema. En cuanto a la electrificación, bueno, pues es que anteriormente eran puros cables que no estaban calculados, ni los calibres de los cables ni los transformadores. Ahora, pues sí va a ser algo muy especial, muy profesional, que va a ir modificándose también a través del tiempo, porque va a haber aquí también unos juegos mecánicos en una segunda y tercera etapa. Ya no solamente va a ser el tema de cinematográfico o de las películas, sino también va a haber un parque interactivo con juegos mecánicos, que se puedan llevar todo el día aquí de esparcimiento.